Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, ¿Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día? Palabra del Señor. Si bajas de la cruz, creeremos en ti. De verdad que a mí, el Cristo de la cruz me convence. No digo que el Cristo de la resurrección no sea convincente. No sé por qué el Cristo de la cruz siempre me ha atraído. Yo conozco algunas personas que vienen y constantemente las encuentro de rodillas ahí enfrente de ese crucifijo tan bello. Y es que les convence ese Cristo de la cruz porque es como la realidad más clara, más evidente del amor de Dios. Recordamos aquellas palabras que decían los soldados, que decía el centurión, que decía, no sé, los escriba los fariseos ahí frente a Jesús crucificado y los dos ladrones. Le gritaban, si bajas de la cruz, creeremos en ti. Si bajas de la cruz, creeremos en ti. Casi como que me suena a blasfemia. Casi como que me suena a un insulto. Casi como que me suena a la tentación demoníaca de querer apartar a Cristo del camino que su Padre quería para Él y para ti y para mí. De verdad, cuando escucho esas palabras, si bajas de la cruz, creeremos en ti, a mí me nacen otras palabras. Y lo digo desde el fondo de mi corazón. Me nacen las palabras que voy a decir y que de vez en cuando también repito. Señor, te doy gracias porque no te bajaste de la cruz. Porque gracias a que no te bajaste de la cruz, gracias a que te tomaste en serio lo que tu Padre quería para ti y lo que tú aceptaste para nosotros, por eso realmente creo en ti, porque no te bajaste de la cruz. Hoy el Evangelio nos viene a recordar eso mismo. Pero antes de recordarnos eso, Jesús, ya sabes, va como a solas, se aparta, va a un lugar solitario. Y ya sabes, siempre Jesús amaba los lugares solitarios porque en ellos se encontraba, no sólo en una actitud más silenciosa, sino se encontraba de una manera casi transparente con su Padre. Para decirnos como nosotros también debemos hacer, buscar los lugares solitarios, buscar el lugar donde la paz del alma y el orden en el alma se dé para entonces encontrarnos con el Dios que nos ama y nos quiere. Pero mientras Jesús, aquí nos dice el Evangelio, se iba a un lugar solitario, pues iba hablando con sus discípulos. Y les hace la pregunta del millón. Bueno, mejor, antes de hacerles la pregunta del millón, les hace la pregunta del chisme. ¿Qué dice la gente de mí? Anda, anda, eh. Jesús, como que, como que le gusta, sí, sí, entrase también de las chismes que se corren por ahí. No es que Jesús quisiera saber lo que es Él a través de lo que se dice de Él. Pero, pues, Jesús quiere escuchar lo que anda diciendo la gente. Ya Herodes también había oído lo que la gente decía y no estaba por creer lo que la gente decía. Más bien, andaba curioso de conocer y ver a Jesús. Pero Jesús pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos inmediatamente, claro, ellos también andaban en el chisme. Los discípulos respondieron, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado. No sé qué diría Jesús. A lo mejor se sonrió. Otros dicen que eres Elías, que has vuelto a venir. Otros dicen que eres uno de los grandes profetas, que has resucitado. Como que no le daban por certeza a Jesús su origen. Galileo, nazaretano, hijo del carpintero, lo estaban pensando como otro diferente. Chismes. ¿Cuántas veces vivimos del chisme? Y viviendo del chisme nuestra vida se vuelve, pues, muy superficial. Como el chisme. Y vamos viviendo la vida y arrastrando los días en el chisme, en lo superficial. ¿Verdad que no vale la pena? Por eso, porque no vale la pena andar en el chisme, entonces Jesús hace la pregunta del millón. Y la pregunta del millón, bueno, la gente dice eso de mí, pero realmente, realmente, aquí está. ¿Qué dices tú de mí? Y a mí me encanta que Jesús me haga esta pregunta, así, en vivo y en directo. Me encanta que también te dirija esta pregunta a ti, y te la dirige Jesús. Aunque te la dirija Jesús a través de mí, pero no es a través de mí, sino a través del Evangelio. Jesús también a ti te quiere preguntar, ¿tú qué piensas de mí? ¿Tú también eres de los que se maravillan? ¿A ti también te encanta que Jesús te dirija esa pregunta? ¿Tú qué piensas de mí? ¿Y sabes por qué Jesús te dirige la pregunta como me la dirige a mí? ¿Por qué quieres saber a quién estás dispuesto a dar tu corazón? A Jesús le encanta estar en los corazones de cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué le encanta? Porque Jesús es, 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 te lo repito, grábatelo. Jesús es el que tú necesitas, el que yo necesito. Solo tu corazón está para Dios. Solo tu corazón está para que Jesús lo llene por completo de la paz, de la felicidad, del amor, de esa sanación que todos andamos buscando. Cuando tu corazón se vuelve inquieto por miles de cosas, cuando tu corazón anda buscando miles de cosas, ay, en miles de cosas se pierde. Cuando tu corazón no anda en Dios, entonces tu corazón termina vacío, crudo, como tantos vicios en los que a veces nos metemos que nos dejan tremendas crudas. La única manera de no andar crudo es teniendo en el corazón a Jesús. Por eso, te decía antes, me encanta que Jesús dirija esa pregunta a ti y a mí. La dirigió ahí a los discípulos y los discípulos se quedaron como callados, como que se sintieron tan personalmente interpelados, que tuvieron miedo comprometerse. Solo Pedro, que le salió del corazón, y le salió del corazón la respuesta porque el Padre Celestial se la inspiró, solamente él respondió diciendo, Tú eres el Mesías de Dios. Cuando Pedro responde, Tú eres el Mesías de Dios, ¿te sientes tú también en la misma línea? ¿Tú también puedes decir para ti, Jesús es el Mesías de Dios? Creo, hijo mío, que sí. Porque si lo piensas bien, Jesús no es más para ti que para mí. Es lo mismo. Para ti y para mí, Jesús es la salvación, Jesús es el perdón, Jesús es el consuelo, Jesús es la paz, Jesús es la felicidad, Jesús es el compañero, el amigo, el caminante, el peregrino, el que va contigo siempre, el que nunca te abandona, el que es siempre fiel, el que verdaderamente en los momentos difíciles, como en los triunfos, ahí está, el que está con la mano estirada antes de que tú caigas para levantarte, el que siempre, el que siempre, aunque a veces parece que se esconde, ahí está, en todos los momentos, ese es Jesús. Y cuando te digo esto, te lo digo porque lo siento, porque lo vivo, porque me encanta que Jesús sea mi tesoro, porque me encanta que Jesús sea a quien yo verdaderamente tanto quiero amar, y digo tanto quiero amar, no me atrevo a decir que lo amo, porque está solo en mi corazón el deseo de quererlo amar, y el deseo de pedirle a Él que me enseñe a amarlo, no me atrevo a decirle que lo amo de verdad, porque a veces la misma palabra, lo amo, me da miedo pronunciarla, con tantas caídas como a veces tenemos, pero aún así, yo te hablo, y pido que tú le hables al Señor, a Jesús con sinceridad, te vuelve a repetir la pregunta como te la repito yo, ¿tú qué piensas de mí? ¿Verdad que es casi como, ay, no sé qué decir, se me pone la carne de gallina, y casi las palabras se me bloquean, porque responderle al Señor cuando Él nos pide respuesta, y nos dice, ¿tú qué piensas de mí? A veces es difícil, a veces es sencillo, a veces es simplemente decirle al Señor, Señor, te amo, Señor, tú has sido mi refugio, tú has sido mi salvación, tú has sido mi sostén, tú has sido mi compañero de camino, por eso he buscado, y por eso he logrado ser fiel, porque tú estás conmigo, ¿cuántos de ustedes viven en medio del dolor? ¿cuántos de ustedes a lo mejor tienen tantos problemas? ¿cuántos de ustedes verdaderamente se la pasan muy mal? Así dicen ustedes, se la pasan muy mal porque están siempre quejándose de lo que tienen, de lo que sufren, de lo que les viene, de los problemas familiares, de los problemas de los hijos, y sin embargo, encerrados en su propio dolor, casi, casi como viviendo ahogados, se les olvida que la luz les viene de arriba, del Señor, del que está ahí presente, del que no miras, no miras porque no elevas la mirada, ¿cuántos a su vez también viven en medio de las responsabilidades, en medio de la fatiga, en medio de su esfuerzo por ser fieles, les preocupa tanto ser fieles, que a veces se olvidan por qué y por quién ser fieles, se me está yendo el corazón, pero no importa, digo se me está yendo porque estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón, de mi intimidad, diciéndote lo que quisiera que tú vivieras, que tú y yo fuéramos de esos, también que lleguemos a decir, tú eres el Mesías, tú eres mi todo, tú eres mi compañero, tú eres mi sostén, tú eres mi fuerza, y cuando Jesús termina escuchando la respuesta de Pedro, entonces Pedro y todos reciben la consigna, ¿quieren encontrarse conmigo? Casi Jesús viene a decir, aquel que quiera encontrarse conmigo, aquel que quiera hacer la experiencia de mí, necesita pasar por el camino de la cruz, como yo he ido por el camino de la cruz, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y los escribas, tiene que ser entregado a la muerte, y va a resucitar el tercer día, ¿lo entiendes? Yo creo que sí, ¿te cuesta vivirlo? A mí también, que creías que yo nada más hablo por hablar, porque eso, porque estoy aquí, y pues necesito hablar, o tengo que hablar, no, yo hablo y te hablo al igual que tú, con el corazón, que le duele sufrir, pero con el corazón, que experimentando al Cristo, en medio del dolor propio, también a la vez, encuentro el gozo, por eso, por eso, vuelvo a decir, Señor, qué bueno que no te bajaste de la cruz, qué bueno que sigues ahí, qué bueno que sigues con los brazos abiertos, para en el momento en que yo muera, poderme de verdad, abrazar del todo, y así terminar los dos, disfrutando de la vida, que nos tienes preparada para cada uno, gracias Señor, amén, y así para la vida, me gustan, y así, lo que se han caído, y así, CC por Antarctica Films Argentina